Cada día para mí es igual Y es que no me divierto con nada Me he quedado solo en esta vida Todo gracias a mis tardadas Me duele escucharlo hablar así Tiene que dejar su orgullo a un lado Es de hombres el pedir disculpas Reconozca a quienes han fallado Compa mejor vamos a tomar Solo quiero olvidarme de todo Oigan y con mi litro de alcohol Podrá arrancarse todo el dolor Mejor vaya y busque a sus tesoros Y como duele equivocarse compa Paul Y viera como duele Así es compa Fito Y nunca es tarde para tratar de arreglar las cosas No le estoy pidiendo ni un consejo Dígame si me va a dar la espalda En las buenas todos me quisieron Pero se alejaron en las malas Se lo estoy diciendo por su bien Tampoco quiero verlo perdido Tampoco quiero verlo perdido Usted dígame lo que hay que hacer Sabe que aquí tiene un buen amigo Compa mejor vamos a tomar Solo quiero olvidarme de todo Oigan y con mi litro de alcohol Podrá arrancarse todo el dolor Mejor vaya y busque a sus tesoros Creo que tiene mucha razón Me dejaré de cosas Iré a buscar a mi familia